Este fin de semana estuvo muy, pero muy, 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 muy candente. El horno no está pa' galletica, como dicen por ahí. Y en el día de ayer también, este fin de semana, el cantante de música tropical, Alajaza, estuvo ahí una situación. Villa, cuéntanos qué fue lo que pasó con el maestro Alajaza. Que no se apague el escándalo que involucra al cantante urbano Roche y R.D. Mientras un tiroteo en una discoteca en Jarabacoa, cuando ya surge una nueva controversia, pero ahora con el merenguero Alajaza. Según un video que circula en las redes sociales, varias personas denuncian que tuvieron que retirar sus equipos por órdenes supuestamente de Alajaza para poder continuar con la transmisión en vivo durante el referido carnaval. Veamos las declaraciones de San Pedro VIP. Estamos aquí en lo que es el carnaval de Salcedo. Y según me cuentan, Alajaza prohibió de que se transmitiera en vivo su presentación. Estamos aquí, van a los muchachos recogiendo todo. Miren ahí, los muchachos recogiendo la cámara, recogiendo todo. Hermano, cuéntame, ¿qué fue lo que pasó en realidad con Alajaza de que prohibió de que se transmitiera en vivo su presentación? Sí, vinieron personas y dijeron que no iban a pagarnos de tipo, que no querían que Alajaza no permite eso en ningún lugar. Sin embargo, La Vega lo permitió en otros lugares. En Salcedo parece que este no es su pueblo y que no le interesa a Salcedo como público. Entonces, nada, Alajaza, con todo el respeto, tú eras una rata. Porque, mira, mira, miren eso, señores, miren. Se tuvo que parar la transmisión simple y llanamente porque a ti no te dio la gana de que se transmitiera. Entonces, al final, tú eras una rata y, perdón, tú ves, mira lo que hiciste el huevo con Johnny Ventura y tú vienes con tu prepotencia, con tu arrogancia y no permites que... Bueno, señores, ahí escuchaban ustedes las declaraciones de los muchachones, la cual estuvo un tanto candente. Y para mí, desde mi óptica, fuera del lugar. Mira, yo tengo aquí al compañero Jorge Ureña, que fue el joven que salió ahí de Salcedo VIP, la plataforma de Salcedo que estás representando y está dando mucha agua de bebé a nivel nacional e internacional. Jorge, cuéntame, ¿cómo te sientes? Hermano, saludos, saludos. Todo bien, todo bien. Cuéntame. Mira, aquí estamos hablando del percance que pasó ayer en Salcedo, donde Alajaza mandó a tumbar la transmisión para que no transmitieran su evento. Tú, que fuiste el que hiciste el video viral, que fuiste el que saliste, llamaste rata, Alajaza y de todo. Cuéntame, realmente, ¿qué fue lo que pasó? Ok, hermano, mira, te cuento. Ayer Alajaza estaba cantando aquí en el municipio de Salcedo durante el carnaval. Gracias, Félix Hiciano, ¿verdad? Pues todo estaba normal, hay unos compañeros los cuales transmiten en vivo el carnaval completo, todos los artistas, todas las incidencias. Pues del equipo de trabajo de Alajaza se acercó hacia los muchachos y le prohibió de que transmitieran en vivo la presentación de este artista. Pues ellos, ya que tienen un trabajo, ¿verdad?, pago por varios patrocinadores, se ven heridos, vamos a decirle así, por esa situación en la cual ellos le estaban atravesando. Pues automáticamente ellos me llaman y yo voy y hago el video. Por mí no fue que yo hice el video. Y lo colgué en las redes sociales y lo distribuí en los diferentes periódicos. Hoy yo amanezco bloqueado de toda la parte de Alajaza. Ya usted sabe, viral. ¿Te bloqueó Alajaza entonces por ese percance? Yo Alajaza me bloqueé de una vez, no aguantan la presión. Entonces se hacen llamar artistas con una prepotencia y luego cuando uno emite un comentario, una opinión como un medio de comunicación, no aguantan la presión. O sea, ¿tú entiendes de tu parte que eso estuvo mal, ya la sabes? Que él no le cediera la transmisión en vivo de su show. O sea, tú... Claro que sí. Mira, cada artista yo sé que tiene un manejo diferente, ¿verdad? Pero si no se puede, yo diría que con anticipación se debió de informar de que no se podía transmitir en vivo y así esos muchachos no lo ponían de relajo. Ok. O sea, ¿tú entiendes que ese fue el huevo realmente, que fue a última hora que dijeron, después que estaba todo instalado, que a última hora dijeron que no? Exactamente, exactamente. Así es. Ajá. Saludo, bro. Arizmendi la antigua de este lado. Cuéntame, hermano. Bro, ¿tenían ustedes algún tipo ya de acuerdo? O sea, ¿ustedes habían pactado con el equipo de Al-Hazza para hacer esta transmisión y ellos le habían dado el visto bueno? No, no tengo entendido eso, porque vuelvo y te cuento, la situación no me pasó a mí directamente. No era yo quien estaba haciendo la transmisión. Tú fuiste a cubrir eso. Yo estaba cubriendo el carnaval con los videítos y las fotos, pero no con transmisiones. Ah. ¿Sabes tú que existe una normativa para esto, una ley que dice, por ejemplo, que regula este tipo de cosas y que para eso hay que llegar a acuerdos? Por ejemplo, si yo estoy en un lugar público, usted descubre muchas actividades, ¿verdad? Y yo te digo que no me grabe, tú sabes, ¿verdad?, que realmente tú no lo puedes hacer, ¿verdad? Claro, claro. Ah, entonces lo digo, porque usted sabe que trabajamos comunicación también y hay equipo, porque me ha pasado muchas veces con artistas, con políticos, con personas incluso. Un político una vez estaba en un restaurante comiendo y yo quise abordarlo y él me dijo que le respetara y yo tuve, tú sabes, que abstenerme de toda la inquietud que yo tenía de la entrevista. Y te lo digo porque a veces hay cosas que no necesariamente son del artista, sino que hay un equipo de trabajo y uno nunca sabe cuál es la situación de ese equipo de trabajo y el porqué de las cosas. Además, recuerda que estamos hablando de música y la música tiene lo que se llama un derecho de autor también, tú ves, que hay un asunto de copyright y demás que puede incluso hasta perjudicar la plataforma digital. Entonces, usted no tenía ningún acuerdo previo. Yo entiendo perfectamente esa parte, pero si tú eres artista, tú vas a un espectáculo público, no es una fiesta privada ni nada, es un carnaval. Normalmente, tú sabes que en los carnavales, por ende, siempre en la mayoría de carnavales, hay un medio de comunicación, un medio de comunicación que están cubriendo las incidencias en vivo. En el carnaval vegano no pasó, no pasó ese tipo de inconveniente. En otras actividades también no ha pasado ese tipo de inconveniente, según lo que a mí me confirmaron. Entonces, ¿por qué venir aquí a Salcedo y sí pasar ese inconveniente? Una pregunta. ¿Ustedes han tenido alguna vez algún roce con alazago personal? No, no, no. ¿Primera vez, primera vez? Primera vez, sí. Te lo digo, bro, porque, ¿qué te explico? Yo diría que el mismo derecho que nosotros tenemos, y quien te habla, es una persona que, te repito, que hace ese tipo de contenido también. El mismo derecho que nosotros tenemos de grabar, tiene derecho también la persona de decir que no lo graban, y más porque a veces hay, por ejemplo, artistas que tienen ellos su plataforma y que están transmitiendo a él. Pero tú está entendiendo lo que está diciendo, es que él lo había hecho en La Vega y en otro sitio, él dejaba la transmisión y fue en Salcedo que él no quiso hacer lo que a mí la dice. Entonces, Jorge, el manager de la Hazao, todo el equipo, ¿cómo fue que se enteraron ya los encargados del carnaval? ¿Llegarían a algún acuerdo? ¿Se paró lo que fue la presentación de él? ¿O el público tuvo que dar en espera? No, mira, fíjate bien. Los organizadores permitieron que se presentara normalmente, que hiciera su show. Lo que sí ahí tuvieron el palcanso fue quienes estaban transmitiendo en vivo. Ya que había un público esperando a dicho artista, no le iban a decir que se iba a cancelar por eso la presentación. Decidieron que todo siguiera normal y más para adelante dijeron que iban a arreglar el malentendido. Pero el artista ni nadie se ha acercado a nosotros ni a ninguno de los organizadores después del parcanso. Simplemente te bloqueó y ya. Te buscaste se devuelve ahí con a la Hazao. Dar de antes. Bueno, nada, marito, cuídate, cuídate. Espero que en algún momento tú puedas hablar con a la Hazao y no sé, se siente porque imagínate. Que se tengan bloqueado porque él tampoco no es una mala persona y tú eres una persona también importante. Ya tanto como en tu provincia como en el país, con tus medios de comunicación. Y yo entiendo que son cosas que no son buenas. Exacto, bro. Son ambos, dos fajadores, tú sabes, del entretenimiento, con las mismas cualidades, con muchas ansias de salir adelante. Yo creo que la mejor forma de buscar una situación es tratando de conversar. Porque realmente a la Hazao no es... Él y su equipo son personas bastante chéveres. Habría que ver cuáles fueron quizás la situación, tú sabes, que se encontraba en ese momento, que pasara ese percance. Y nosotros de acá también entendamos nuestra solidaridad porque sabemos lo que se siente, la frustración que se siente cuando uno quiere realizar un trabajo y es impedido. Gracias, manito. Ya tú sabes, pasa buen resto de la tarde. Un placer. Igual, manín. Dale. Bien, señores, ya ustedes pudieron escuchar las declaraciones de Salcedo VIP. Ahí está. Hablando con los protagonistas de los hechos. Vamos a ver si nos acostumbramos a eso. Gracias.